Pueden sentarse, queremos saludar a los hermanos que nos ven en otras ciudades, otras naciones, incluyendo a mi esposa, quería ver cómo yo lucía a través de las cámaras de televisión cuando ella está en otra nación, así que saludos donde está. A los hermanos que están en Colombia, hay hermanos también que nos están siguiendo en Colombia y justo en este día tenemos a una pareja muy linda que ha estado con nosotros antes, ya tendremos el tiempo de poder compartir con ellos, pero quisiera, si se pueden poner de pie pastores, Pastor Modesto y Pastora Alba y su hijo, bienvenidos, Dios les bendiga. Es un privilegio tenerles acá, ya vamos a tener la oportunidad de que nos puedan compartir un poco lo que Dios está haciendo con ustedes y a través del ministerio que Dios les ha dado. Amén, bienvenidos, Dios les bendiga. Vi también una familia completa que entró, creo que están ahí al lado del hermano Arturo. Dios les bendiga a ustedes, un placer tenerles acá, siéntase en confianza, ¿verdad? Como dijo Gio hace un instante, creemos en un Dios Todopoderoso que es quien hace la obra. Él es el que toma cuidado, yo no sé cómo llegaste ese día, pero yo sé que Dios tiene algo muy especial para ti. Esta semana vamos a estar celebrando lo que siempre, algunos no le llaman acción de grasa, le llaman el día del pavo. Sin embargo, hay algo muy especial que sucede durante el tiempo y es una buena oportunidad, sí para compartir como familia, pero sobre todo para poder glorificar a Dios, para poder invitar amigos y hablarles del Evangelio de Jesucristo. Poder, quizás su testimonio mismo, algunos quizás tengamos pena de predicar, pero hable de qué Dios ha hecho en su vida, amén. Ese es el mensaje más efectivo que usted puede suceder cuando usted dice, yo era esto, yo tenía esto y Dios ha hecho esto conmigo. ¿Quieren pruebas? Aquí estoy. ¿Sí? Ese es el testimonio. Nadie puede cuestionar tu testimonio cuando tú has experimentado aquello. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, ¿cómo alguien se puede atrever a decir que Dios no lo hizo? Si tú eres la evidencia de lo que Dios hizo, amén. Así que aprovechemos este tiempo para poder testificar, amén. Yo quiero, hablando del tema, el tema de hoy, todo es un regalo. Y algunas veces en la vida nosotros no entendemos eso. Pero vamos a hablar de qué dice la Biblia al respecto. Para entender por qué tenemos que tener un corazón agradecido y darle honra y gloria a Dios y tener ese corazón dispuesto a agradecer por todo lo que Dios nos da, por todo lo que experimentamos. Sea que lo esperemos como que no lo esperemos. Cuando Dios es el Señor de nuestra vida, nos estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, yo te doy gracias por cada persona que está aquí, Dios mío. Señor, gracias por aquellos que tú has tocado en sus corazones para que puedan venir, Señor. Yo te pido que tú les ministres, que tú hables a nuestra vida, Dios mío. Estamos casi en la recta final de este año 2024, Señor. Señor, viene un nuevo año. No sabemos, no podemos saber, Señor, todo lo que nos espera en ese año, Dios mío. Quizás algunos están esperando con tristeza, con preocupación. Quizás algunos lo están esperando, Dios mío, con una esperanza, Padre. Pero queremos, Dios mío, aprender a través de tu palabra qué es lo que tú nos enseñas para poder, Señor, mantener un corazón siempre agradecido y darte gracias y tomar, Dios mío, todo lo que recibimos como algo, Señor, en lo cual tú tienes el control, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos están preparados para celebrar esta semana de acción de gracias? ¿Sí? Bueno. Yo sé que todos están preparados. Para algunos negocios, para algunos comerciantes, acción de gracias es una buena oportunidad para poder hacer más dinero. ¿Sí? Luego viene la Navidad, celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo y muchos comerciantes tienen una buena oportunidad para hacer dinero. Y luego viene y celebramos el fin del año, y sigue el negocio. Y luego empezamos enero, y sigue, y luego viene febrero, y a celebrar el amor, y todo el mundo anda buscando cómo hacer dinero. Pero qué lindo que nosotros sepamos por qué hacemos las cosas. Y en la mente de Dios, siempre estuvo que sus hijos fueran agradecidos. Mi esposo y yo acostumbrábamos a llevar a nuestros hijos, y ahora voy a agarrar a Steven aquí en curva, ¿verdad? Lo llevábamos a Delaware, antes del fin de año, y les comprábamos lo que ellos necesitaban. Y ellos pedían, agarraban hasta lo que no necesitaban. Y terminábamos con muchas cosas que comprábamos. Y recuerdo que en cierta ocasión, reuniéndonos como familia, uno de sus tíos le preguntó a Christopher, ¿qué te regalaron tus papás este año? Y dijo, nada. Y habíamos gastado como 500 dólares en todas las cosas que habían comprado. ¿Por qué él dijo que no le habíamos dado nada? Porque él esperaba que cada cosa que habíamos comprado, la envolviéramos en papel de regalo, le pusiéramos un birrete, alguna tarjeta, y se lo entregáramos, y entonces era un regalo. Muchos de nosotros tenemos tanto por qué agradecerle a Dios. pero no porque creemos que no estaba envuelto en un regalo. En este momento tenemos hermanos que están en el hospital. Ahí donde estás, te duele la circunstancia, pero quizás Dios te aguardó, pudiera ser peor. Y no solamente te ama, te va a sacar de ahí. Y hay un pueblo que te ama que también te va a sacar de ahí. En cualquier ciudad donde estés, yo no sé qué es lo que estás viviendo. Quizás te parece que no es de parte de Dios. Dios está permitiendo, quizás Dios está golpeando áreas que necesita romper para que eso sane y tú seas diferente. Y eso quizás no es algo como para darle gracias a Dios para algunos. Pero vamos a aprender a través de la palabra. Mire, en la Biblia hay una celebración específicamente que tiene que ver con la acción de gracias. Y es que el pueblo celebra hasta el día de hoy lo que es darle gracias a Dios por haberlo sacado de la esclavitud de Egipto y a la Pascua. La siguen celebrando, dándole gracias a Dios por dejar de ser esclavos y venir a ser libres y una nación. Y Dios siempre siguió instruyendo a su pueblo a que fuera agradecido. Y hasta el día de hoy Dios quiere que seamos agradecidos. Pero algunas veces no agradecemos porque no valoramos. Y cuando nosotros no valoramos nos cuesta reconocer la bendición de Dios. Ahora, nosotros vamos en un caminar recuerdo a alguno de ustedes que lo vi el fin de semana pasado y usted estaba joven. Ahora regresó más viejo. Usted no se ha dado cuenta, pero yo me di cuenta. Es un caminar y en ese caminar Dios sigue trabajando con nosotros porque Dios sabe que hay cosas que Dios quiere darnos y no quiere que nos vayamos sin recibirlas. Miren, la gratitud, hay tres verdades que Dios siempre quiso que el pueblo aprendiera desde que entran al pueblo, conquistan la tierra y ahora llegan, salen de la esclavitud, pasa por el desierto, la nueva generación entra a la tierra conquistada, pero Dios quiso enseñar a esta generación que fueran agradecidos. Y hay tres cosas que, tres verdades que el pueblo tenía que aprender. Número uno, reconocer que Dios es santo. Hasta el día de hoy muchos de nosotros olvidamos cuando actuamos que Dios es santo y como Dios es santo lo que hagamos debe de ser de acuerdo a la voluntad de ese Dios santo. Segundo de verdad que le enseña al pueblo era que reconocieran que humanamente el ser humano es pecador que necesitaban de un salvador hasta el día de hoy. Mientras el hombre no reconoce que es pecador pareciese que no reconoce o no acepta que necesita de Dios. Entonces todo lo que recibe no lo valora. Y tercero era la necesidad de que el hombre fuera obediente. Hasta el día de hoy nosotros seguimos luchando con respecto a ser obedientes. Ahora hay unas verdades que yo quiero irme a la Biblia y que aprendamos en estos principios. Reconocer que Dios es santo. Reconocer que somos pecadores. que por gracias que somos salvos por medio de Él. Reconocer que nosotros necesitamos cuidar nuestra condición para poder aprovechar las bendiciones de Dios. Entonces ¿por qué el pueblo o por qué las personas nos cuesta ser agradecidos? A pesar de que se nos enseña eso. Piensen en sus hijos y especialmente en esta nación. Y es que cuando hay abundancia muchas veces no valoramos y no aprendemos a ser agradecidos. Cuando vamos a la fuera de esta nación vamos a ciertos lugares nos damos cuenta que las personas están más sensibles a agradecer a Dios por las pequeñas cosas. de esta nación. ¿Por qué no? 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 No lo tenía y quizás algunos que me están viendo acá o me están escuchando pasaron por eso. Pero luego llegamos donde había más abundancia y ahora nos pareciera que nos hemos vuelto insensibles para ser agradecidos con Dios. Y ahora tenemos mucho y nos quejamos más. Antes teníamos poco y éramos más agradecidos. Si ahora usted regresa de donde un día salió y se lleva lo que usted no valora yo le aseguro que no haya cómo llevárselo. Si su experiencia es como la mía yo llegué con una bolsa con una mochila nada más. Y ahora tendría que llevarme una esposa los hijos la casa el carro y tantas cosas. No hallaría dónde estar allá para empezar que no va a querer irse ¿verdad? Hay tanto porque agradecerle al Señor. Pero algunas veces nos enamoramos tanto en lo que hacemos que nos molesta cuando lo perdemos aún cuando es Dios quien toma eso que nosotros hacemos para Él. Hay una anécdota de un jardinero. A ese jardinero era como alguno de ustedes bien detallista le gustan los detalles y comenzó a cultivar en el rosal pero había una rosa en particular que le atrajo y dijo la voy a cuidar porque esta es tan linda y se sentía orgulloso y a todos les decía mira la rosa que cultivé ya comenzó a dar rosa mira esto el siguiente día llegó y la rosa ya no estaba y lo primero que hizo fue enojarse porque tanto esmero para la rosa y ahora no estaba se quejó hasta que alguien que sabía la historia de lo que había pasado le dijo vino el amo se enamoró de la rosa la cortó y se la llevó quien estaba enojado de repente se sintió orgulloso wow lo que yo hice le gustó a mi Señor cuántas cosas usted y yo hacemos nos esforzamos y nos molestamos cuando las perdemos y muchas veces es el mismo Señor quien las toma y debemos de sentirnos agradecidos con Dios porque Dios confía en cada uno de nosotros y nos ha dado bendiciones que no podemos amarlas más que al Señor porque Él es el dueño de todo pero obviamente es difícil ser agradecido cuando estamos quejándonos por todo porque el estar quejándonos de alguna manera significa que estamos insatisfechos y es fácil sentirnos insatisfechos cuando no se cumple nuestra voluntad nuestro deseo no es fácil ser agradecidos cuando hay dolor cuando estás en un hospital en una cárcel cuando tienes una enfermedad grave cuando estás pasando por una necesidad cuando tienes tantas dudas de qué va a ser de ti el día de mañana o a partir del otro año es muchas veces difícil pero la Biblia me enseña a ser agradecido cuando yo veo las cosas como una bendición puedo ser más agradecido cuando yo veo las cosas con contentamiento a pesar de que no entiendo por qué estoy pasando entonces puedo ser más agradecido y lo vamos a ver bíblicamente cuando yo veo que es la provisión de Dios entonces hay gratitud en mí hay algo que me llama la atención y es que algunos pareciera que Job nos aterriza libro de Job capítulo 1 verso 21 él reconoce una realidad de él y él dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir el Señor ha dado el Señor ha quitado bendito sea el nombre del Señor wow esa esa expresión de Job nos debe de hacer meditar porque muchos nos enamoramos tanto de lo que tenemos que cuando Dios no lo quita nos aferramos y nos duele y creemos que Dios no ha sido justo porque nos ha quitado lo que nos pertenece lo que merecemos pero cuando reconocemos que nacimos sin nada y nos vamos sin nada sea Dios glorificado y si ese es el caso entonces cuál es la importancia de nosotros de ser peregrinos en esta tierra ah es que nuestro paso por esta tierra no es para desperdiciarla es para aprovecharla para lograr propósitos para dejar legados porque un día nos vamos con nuestro creador y si hemos nosotros aceptado a Cristo si nosotros hemos sido obedientes dice que hay una corona que hay una recompensa para aquellos no solamente que hemos aceptado sino que hemos servido en su obra hay un propósito yo siempre quiero que mis hijos lleguen más lejos de lo que yo llegué y usted piensa lo mismo de su hijo yo siempre quiero que aquel que aprenda algo o que yo pueda hacer un canal para servirle que llegue más lejos de lo que yo estoy llegando ahora imagínese Dios Dios quiere que usted sea prosperado o que yo sea prosperado así que esa salud que usted tiene tiene una razón de ser no solamente porque esto esté en plimora del Espíritu si usted ha conocido al Señor sino porque es para aprovecharlo y algunas veces yo me he sentido mal cuando termina el día y siento que he estado muy ocupado y no he sido efectivo ¿le ha pasado a usted o no? y otras veces me sorprendo cuando en tan poco tiempo hemos logrado tanto wow como hemos redimido como hemos aprovechado el tiempo darle gracias a Dios por todo porque hey pasamos por aquí y luego ni se acuerdan de usted solo así yo me acuerdo que había una hermanita que estaba en la iglesia ¿se acuerdan? la que luego se enfermó y se murió eso si le hizo algo que lo recuerde si no ni se acuerde de usted ni mucho menos de sus obras porque no las hizo así que sea Dios glorificado todo lo que hagamos acá amén desnudo salir del vientre de mi madre y desnudo de partir el Señor ha dado el Señor ha quitado bendito sea el nombre del Señor en todo en todo yo estoy muy agradecido déjeme decirle algo lo que voy a decir no quiero que no quiero ser malentendido usted no se imagina cuánto Dios me ha bendecido con el proceso que estamos viviendo con Steven porque algunas veces le dan agradecido somos agradecidos con Dios con las cosas tangibles un carro nuevo dice Dios me bendijo con un nuevo carro traducido al español Dios me bendijo con una nueva deuda ¿sí? sí porque la bendición no se ve en el carro la bendición está en qué va a hacer usted con el carro sí y pues las cosas tangibles las valoramos porque las vemos pero hay cosas intangibles que no las valoramos yo valoro a través de la experiencia he tenido que madurar he tenido que aprender muchas cosas he tenido que tener fe de una manera diferente porque estoy viviendo una experiencia con él estoy hablando a nivel personal mi esposa tiene lo suyo obviamente ¿cuántos estamos agradecidos con Dios porque ahora usted es más espiritual de lo que era ayer? el año pasado ¿cuántos estamos agradecidos con Dios porque ahora conocemos más de su palabra de lo que sabíamos antes? hay muchas cosas porque darle gracias a Dios no solamente por lo material ¿cuántos estamos agradecidos a Dios porque ahora han habido más personas que han sido marcadas a través de su ministerio a través de su consejo a través de lo que Dios le ha dado a usted para dar nosotros estamos agradecidos con Dios como pastores todos los pastores y líderes acá por cada uno de ustedes mire este jueves nosotros nos reunimos hablé con todos los pastores de las iglesias internacionalmente y les dije quiero que esta noche usted ellos tienen reuniones una vez a la semana conmigo yo le digo tengan a sus líderes más influyentes en los que usted se apoye en su ministerio créalo fue tan impactante porque muchas veces cuando usted está pasando por los momentos difíciles usted cree que usted es el único y que todo el mundo está bien y que nadie le importa lo que pasa con usted con su prueba con su enfermedad con su necesidad cuando se conectaron y voy viendo aquellas personas y cuando decía yo soy fulano de tal agradezco a Dios por usarme como instrumento de bendición en la iglesia centro cristiano internacional y decían las ciudades donde ellos estaban y nos sentí como aquel profeta que dijeron bueno si hay un montón que no ha doblado rodillas no sé como sentió la pastora Vilma el pastor no pudo estar solo le enseñamos las fotos ver personas dice ¿por qué no estar agradecidos con Dios por sus ofrendas por lo que usted contribuye porque usted no se da cuenta pero gracias a que Dios toca su corazón otros son bendecidos y almas están siendo ganadas y almas están siendo ministradas mientras usted y yo quizás estemos afanados acá hay otros que hacen un trabajo gracias a que nosotros aportamos de una manera diferente hay tanto por qué estar agradecido con Dios usted está cansado con su esposa dele gracias a Dios que muchos están orando por tener una aunque fuera peor que la que usted está quejando y si no es bien fácil mire cuántas aplicaciones hay buscando pareja y el que cree en una religión que no es la cristiana evangélica pero dice cristiana es hasta que se junta con ella se da cuenta que su suegro no es Dios sino que es el diablo porque era una hija de Satanás créelo parece interesante ver ahora Pablo le dice a los efesios que le dé gracias a Dios cuando todo le vaya bien no que le dé gracias a Dios cuando se cumplan sus deseos no dice Pablo capítulo 5 verso 20 del libro de efesios dando siempre gracias a Dios el Padre por todo pero es una aclaración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en otras palabras en todo siempre y cuando sea la voluntad de Dios porque si es la voluntad de Dios si Él lo permite aunque no duela aunque no nos guste Señor gracias por esta prueba gracias porque a través de esto voy a salir más fuerte gracias porque a través de esto mi fe va a crecer gracias porque esta circunstancia nos unió más como pareja gracias porque a través de esto otras personas son bendecidas y Dios siempre pone la respuesta cuando nosotros le damos gracias a Dios en todo en el nombre de Jesús creyendo que Él tiene el control aunque en el momento no nos parezca que la respuesta es la que nosotros queremos Dios siempre va a dar la salida y la va a dar bien yo le decía a alguien le estás dando gracias a Dios porque tuviste el accidente y no te quebraste la pierna dale gracias a Dios también porque quizás para la próxima no tengas el accidente algunas veces no nos damos cuenta que Dios nos guarda cuando usted ora cuando yo dedico el tiempo a Dios Dios sabe aunque hay momentos que son duros hay momentos que son difíciles hay momentos en los que pareciera que no hay una respuesta ahora no teníamos nada nos vamos a regresar sin nada le tenemos que dar gracias a Dios en todo así que yo no sé cómo usted llegó acá o que está viviendo pero hay que darle gracias a Dios en todo gracias Señor tú tienes el control y si tú tienes el control tú sabes por qué lo has permitido y tú sabes cómo me vas a sacar tú sabes de dónde vas a proveer Señor solo quiero estar segura que tú vas conmigo esa fue la oración de Gedeón primero no creía que Dios estaba hablando con él luego no creía que era capaz pero luego dijo me quiero asegurar que tú vas conmigo porque si vas conmigo a pesar de las tormentas a pesar de las dificultades tú me vas a la salida por eso muchas veces entramos en una crisis cuando nosotros queremos conocer el final desde el principio y solo Dios lo sabe y entramos en angustia porque humanamente es lo que sucede queremos ver para creer queremos palpar pero aquí es donde muchas veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles donde tenemos que creer por fe por fe Pablo le dice a los filipenses aquí viene el otro principio con respecto a darle gracias a Dios y es que en este caminar que es una carrera en la que vamos vamos a pasar por momentos en los que pareciese que no necesitamos y hay momentos donde sentimos que ya no damos más y él le dice en el filipense capítulo 4 verso 12 le dice él sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia primera parte muchos de nosotros hemos vivido eso sabemos lo que es no tener nada y luego quizás que Dios nos prospera y nos dé algo y hasta ahí estamos bien pero veamos la segunda parte del verso he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias pregunta hemos aprendido nosotros porque quizás pasamos de no tener a tener pero que si dentro del proceso que Dios nos lleva para prepararnos para aún más tiene Dios que pasarnos por la privación de lo que ahora amamos y nos aferramos y nos resistimos a quedarnos sin nada por eso muchas veces nos angustiamos experiencia muchos quizás nacimos en cuna pobre y algo que yo he aprendido es que la persona cuando nace en cuna pobre si no crece en fe y hay gratitud en su corazón y aprende este principio de amar a Dios y honrar a Dios y agradecer a Dios en todo nos aferramos a lo que luego logramos amamos tanto lo que recibimos porque vemos hacia atrás y decimos no quiero volver a pasar porque un día pasé no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí y eso es una buena intención lo malo es cuando nosotros nos aferramos a algo que solo es una provisión para algo más y no creemos que Dios tiene algo más para nosotros y nos privamos porque luego comenzamos a acumular y acumular por si las dudas yo he visto personas que tienen tanto pero trabajan más y no disfrutan lo que tienen están tan preocupados por lo que les hace falta que quizás ya ni les hace falta que no disfrutan lo que ya tiene pero cuando nosotros somos agradecidos le damos gracias a Dios por todo por la salud por la profesión material por la familia por todo por la iglesia por las personas que Dios usa para bendecirnos por todo porque Dios siempre quiere que vayamos creciendo y bendiciendo a otros entonces pero nos aferramos entonces aprendemos pasamos de no tener a tener pero ahora que tenemos nos aferramos a ellos y no queremos dar es que por si las dudas no es que por si las dudas está al final establecido está para el hombre que muere una vez y después va a venir al juicio y ya usted no va a llevar nada de lo que ahora se puede aferrar entonces Dios quiere que aprendamos y ese en ese principio me parece que dice he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias tanto a quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra como a sufrir escasez hace unos días Uriel predicaba decía esta es una carrera esta es una carrera y en esa carrera van a haber momentos difíciles van a haber cansancios van a haber pruebas va a haber dificultades va a haber escasez van a haber momentos que él habló de la respiración y yo veo aquí los que cantan saben perfectamente que cuando se estudia técnicas vocales lo primeritito que hay que aprender en técnicas vocales es aprender a manejar a administrar el oxígeno y si no se queda sin aire el que está tocando aprende otras técnicas pero el que está cantando tiene que administrar el oxígeno yo pienso que espiritualmente nos toca igual tenemos que aprender a administrar porque es un largo caminar y cada una de las cosas por mínima que parezcan es una provisión de Dios para seguir nuestro caminar porque nos quejamos tanto por lo que no tenemos si no aprovechamos lo que ya tenemos porque el oxígeno si lo administramos y si no nos quedamos fríos ¿si? ¿cuánto usted aguanta bajo el agua? los que aguantan más saben lo que sucede aprendieron a ejercitarse sus mazos de los pulmones y a desarrollar que su sistema respiratorio administra mejor el oxígeno los que no pues lo malgasta y se queda sin nada hay cantantes que usted lo ve que hacen tanto duran tanto y hacen cambios de voz con el mismo aire que tienen que otros no harían saben administrarlo espiritualmente nosotros tenemos que saber administrar eso que Dios te ha dado es para saber usar para honrar y glorificar al Señor y démosle gracias al Señor porque tiene el don de ciencia que aprende rápido démosle gracias a Dios porque tiene Dios de sabiduría porque sabe tomar decisiones sabias démosle gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado porque es provisión de Dios algunos no lo valoramos no lo valoramos así que tenemos que aprender a vivir con todo prepararnos para todo si yo le pregunto que esperaba para este año que usted diga le doy gracias a Dios por lo que ya vi por lo que ya experimenté por lo que ya tengo pero le vamos a dar gracias a Dios por lo que viene adelante si solamente que esto ya no necesita fe porque ya lo vivimos pero lo que viene necesita fe gracias Señor porque voy a empezar un nuevo año con salud y tú me vas a fortalecer y tú me vas a llevar y tú me vas a proveer y tú me vas a guiar guíame a mí para ser obediente para poder saber tomar decisiones sabias porque tú me vas a guiar démosle gracias a Dios porque obviamente los que estamos empezando el nuevo año no estamos muertos estamos vivos y si estamos vivos hay muchas cosas que Dios nos ha dado para que podamos recorrer el siguiente año le doy gracias a Dios que este año de los miembros de la congregación no hemos tenido ningún funeral y como aquí todo lo planificamos verdad por fe yo anduve preguntando si hay alguien que programa para programar también los funerales del otro año pero no se ha inscrito nadie teníamos bodas pero no esto así que démosle gracias a Dios por todo amén por todo miren a los de primera a Efesios le dice una cosa a Filipenses le dice otra ahora mira como le dice Pablo a los de Tesalónica primero en ese capítulo 5 verso 18 le dice den gracias a Dios en toda situación aquí está hablando no de lo que lo que tiene sino de la situación que vamos a experimentar y dice porque está en su voluntad para que ustedes para ustedes en Cristo Jesús cuando yo pongo a Dios como el supremo en mi vida toda situación que vivo yo sé que Dios toma el control aunque a veces no entendemos y eso nos angustia quisiéramos entender yo quisiera entender muchas cosas pero he aprendido que para qué me voy a preocupar si nunca las voy a poder entender pero no voy a ser responsable tampoco de no hacer lo que ya la Biblia me manda a hacer y aquí lo que dice es que le dé gracias a Dios en toda situación cuando recubró después de la cirugía Steve me acuerdo que escuché que llegó la doctora y él la vio y le dijo gracias por salvarme la vida le dijo a la doctora pero había escuchado a un doctor de Guatemala cristiano que en la entrevista le dijeron hay muchas personas que están agradecidos con usted por haberle salvado la vida y él dijo reconozco que ellos están agradecidos conmigo pero quiero decirles que yo no puedo salvar la vida yo solamente soy un instrumento que con mi conocimiento aporto pero el único que salva la vida es Cristo y qué necesitamos para perder la vida ausencia de oxígeno en segundos un pequeño coágulo de sangre una pequeña distracción una decisión equivocada suficiente por eso que si estamos en Cristo y somos nueva criatura mantengámonos obedientes y agradecidos por lo que tenemos y obedientes para lo que Dios nos instruye a hacer y si no hemos aceptado a Cristo no sigas caminando solo estás agradecido cada vez que te ves en el espejo y te ves guapo que bueno pero todo eso se acaba y si no pregunten a algunos de ustedes que guapo ustedes eran ¿se acuerdan? estoy tirando de aquí para allá para no ustedes para acá ahora mírese hoy todo eso guapo se va esa fortaleza se va esas fuerzas se van esa energía se pierde sin embargo espiritualmente si usted conoce a Cristo dice que ese cuerpo es templo y morado del Espíritu de Dios por lo tanto siempre va a tener el poder porque el poder no depende de nosotros sino de él en nosotros en él es que somos más que vencedores si usted cree que este año desaprovechó la provisión de Dios y por eso no agradece porque no hizo lo que tenía que hacer pues proyectémonos para el siguiente que la provisión de Dios la aprovechemos para hacer lo que Dios quiere que hagamos y el próximo año vamos a estarle dando gracias a Dios no solamente por lo que hicimos en él y para él sino por lo que vamos a seguir haciendo hasta que Dios nos lleve de este mundo ¿sabe por qué algunos somos infelices? porque no hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos y en nosotros hay un vacío y una necesidad por eso nos sentimos infelices nunca nos senteremos felices mientras no cumplimos el propósito de Dios siempre sentremos ese vacío esa necesidad den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús no sé por qué Dios se está pasando por lo que está pasando qué Dios quiere lograr con ello qué Dios pretende lograr con ello reconozco que un día yo lloré por el amor de una mujer y cuando llegué a hablar con alguien esa persona me dijo no llores dale gracias a Dios porque la perdiste yo que no era muy espiritual quería imponerle manos y no de la manera que usted la impone cuando era por la gente no me pareía así era justo porque según yo pues también ella era cristiana estaba en la iglesia y que me dijeran que le diera gracias a Dios porque la había perdido pues como que no no estaba dentro de mi ecuación porque yo creía que para estar agradecido tiene que suceder lo que yo quiero cuando yo lo quiero como yo lo quiero y yo ya había hecho toda mi evaluación y creía que esa creación de Dios me gustaba y era para mí pasan los años veo lo que esta persona hizo y como viví todo y entonces dije gracias Señor porque me libraste y no le estoy diciendo suena jocoso pero es la verdad es hasta después que me di cuenta que había por qué darle gracias a Dios aunque yo no lo entendía en aquel momento yo no sé qué circunstancia esto está pasando pero esa fue mi experiencia entonces viene viene Santiago y dice esto en el capítulo 1 verso 17 dice toda dice vamos a empezar desde el verso 1 perdón capítulo 1 verso 17 del libro de Santiago dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto donde está el Padre que creó las lombreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras Dios es el mismo de ayer hoy y siempre los planes de Dios para tu vida no cambiaron escuché alguien que me dijo yo creo que los planes de Dios conmigo ya cambiaron no Dios no cambia el que está el que no ha hecho lo que tiene que hacer soy yo es usted desde el principio Dios sabe que es lo que quiere contigo que es lo que quiere lograr contigo si tú estás en ese lugar desde ya Dios sabe lo que Dios quiere hacer contigo acá ¿por qué te trajo? ¿para qué te trajo? Dios lo hace así entonces no agarra a Dios a Dios no lo agarramos sorprendido y Él no cambia nosotros somos los que tenemos que estar seguros que estamos a la voluntad de Dios entonces dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto los que han aceptado este año saben perfectamente que si usted no hubiera conocido de Dios este año quién sabe qué hubiera pasado con usted usted asume que bueno solamente no sería miembro de la congregación no quién sabe había otro plan de parte de Satanás para destruirlo allá pero Dios lo sacó y lo trajo y lo ha puesto en un refugio que es Cristo para que usted ahora sea una nueva criatura en Él y cambie y sea bendecido y sea de bendición aquellos que todavía necesitamos arreglar esto digámosle Señor este día yo quiero entregar mi vida yo quiero arreglar mis cosas yo quiero tomar decisiones sabias yo quiero estar agradecido en todo no me voy a quejar más por la circunstancia no me voy a quejar más por aquellas cosas que están fuera de mi control porque me voy a preocupar tanto y nadie puede resolver problemas preocupándose por ellos nunca cuando nos preocupamos por las cosas que están fuera de nuestro control perdemos la paz nos apartamos de Dios nos desconectamos de Él y luchamos con nuestras propias fuerzas y luego terminamos nosotros desgastados y apartados de Dios nosotros somos más que vencedores en Cristo para Él no hay nada imposible pero Él es soberano que no estemos de acuerdo con Él muchas veces no implica que Él no está haciendo su voluntad que no veamos la respuesta que esperábamos no implica que Dios no nos está escuchando Dios quiere hacer algo diferente con nosotros ¿por qué le estás dando gracias tú ahora a Dios? ¿por qué le agradecerías a Dios? ¿por tu trabajo? ¿quieres otro? ahora a Dios dale gracias a Dios por este que tienes por las circunstancias Señor ¿qué tú quieres enseñarme aquí? mi esposa testificó que un día de acción de gracias reunida la familia le preguntan a todos ¿por qué usted quiere darle gracias a Dios hoy? yo sé que este jueves muchos de ustedes van a hacer eso y eso es bueno eso honra a Dios y ayer lo voy a decir porque ella lo ha dicho y yo dije le doy gracias a Dios porque mi esposa ha cambiado y cuando yo dije eso ella me quedó viendo y me dijo ¿qué tan mal yo estaba? yo he aprendido esto los que estamos casados nuestras esposas son la ayudonia son el complemento no el suplemento algunos tenemos parejas que las vemos como suplementos para que llenen los vacíos que tenemos cuando usted compra suplementos es porque externamente tiene que adquirir una vitamina que le hace falta que debiese tener pero no la tiene es el suplemento pero Dios dice que nos pone como complementos donde nos complementamos y juntos alcanzamos un propósito y había algo que de ella que a mi no me ayudaba para yo ser más fuerte y cuando yo dije gracias Señor porque tú la cambiaste después me dijo wow marcó mi vida eso no se enojó me dice le doy gracias a Dios porque yo mismo no me daba cuenta que habían cosas que tenía que mejorar ¿por qué le das gracias a Dios hoy tú? ponte de pie ¿por qué le vas a dar gracias a Dios hoy? muchos tienen hijas o hijos que han nacido este año dale gracias a Dios por ellos muchos han pasado momentos difíciles dale gracias a Dios por ellos porque a través de ellos tú creces pero hay algo muy importante y es que para ser agradecidos con Dios empecemos por reconocerlo a Él como el Señor el Salvador de nuestra vida que no solamente nos perdona nuestros pecados para que nosotros seamos salvos sino que Él se convierte en nuestro Señor y ahora nos disponemos a nosotros ser obedientes apartarnos de los malos caminos aprender a escuchar la voz de Dios aunque no nos guste al Señor no se le discute al Señor se le obedece cuando yo comienzo a discutir con Dios cuando comienzo a discutir con el Señor van a haber consecuencias porque después de todo Él lo que quiere es mi bien aunque yo no entienda por eso es bueno darle gracias a Dios en todo si tú has llegado acá y no conoces del Señor o conoces pero no lo has aceptado ¿por qué no hoy empiezas un nuevo año reconociéndole como el Señor y Salvador de tu vida? si tú crees que has hecho algo pero puedes hacer más quizás dale gracias a Dios porque te doy la fuerza para hacer lo que hiciste pero Dios quiere darte fortaleza para que hagas más si tú estás en otra ciudad o otra nación dale gracias a Dios no sé si en tu nación celebran el día de acción de gracias pero Dios quiere que le demos gracias a Dios en todo y en todo tiempo no solamente en los momentos que queremos en todas circunstancias no solamente en las circunstancias favorables y para ello entregale tu vida al Señor Dios te bendiga donde quiera que estés saludes y contáctanos será un placer poder bendecirte y escuchar de ti amén amén si tú llegaste hasta aquí carajo